...que está viendo usted, es relevante. Darín Kamarchi no ha conseguido esto, este registro. Es imágenes, documentos, pruebas que ha ido entregando el ejército en la investigación. Y que se ve justamente esta marcha, se ve una parte, un segmento, una porción, ¿no? Del movimiento de los soldados y de la indumentaria que tenía, ¿no? La tenida que estaban utilizando el día de esta marcha. Parte de la investigación y que también va acompañado de información de las temperaturas, de cómo estaba el día también. Bueno, es lo que estamos viendo, estamos conociendo pedazos de información. Se está construyendo la pintura completa. Darín Kamarchi está en ese lugar. Darín Kamarchi, voy contigo. Sí, Daniel, tú lo mencionabas perfectamente. Es tan solo un momento de lo que se vivió el fin de semana arriba en Putre, pero también es parte de la investigación. La verdad es que acá lo que ha pasado en estos momentos, Daniel, ha sido súper complejo. Sigue más o menos la misma dinámica de la jornada de ayer, sábado, en donde las mamás comienzan a tener información que no es correcta, que información que debiese aplazarse, horarios que no son. Y hace breves instantes, a eso de las 10 de la mañana, pasado media hora, casi, entraron las mamás que estaban esperando por ver finalmente a sus hijos, ¿no? Pero ha pasado mucho también, Daniel, que ha hecho que las mamás que retiraron a sus hijos la noche de ayer, la verdad es que han vivido momentos de angustia en estos momentos de esta mañana. ¿Por qué? Porque les han avisado que esos niños que retiraron los van a tener que hacer devolverse a lo que es el cuartel, porque faltaría un documento para poder firmar por parte de ellos. A lo que obviamente a ellas les angustia, les estresa mucho, porque ellas ya pensaban que eso estaba todo zanjado. Por lo tanto, es algo que se está viviendo en estos momentos acá. Lo concreto es que las mamás ya ingresaron, las que llegaron temprano hoy día de la mañana, ya ingresaron a ver a sus hijos, van a ver el estado en el que están ellos, van a firmar esos papeles para poder retirarlos. Mientras tanto, en paralelo, Daniel, atención con esto, se está manejando la posibilidad y se está viendo, efectivamente, que un avión llega hasta acá, un avión del ejército, para poder retirar a los concriptos que están en aislamiento y llevárselos a la región metropolitana, el lugar donde también hay grupos de mamás, la gran mayoría, de hecho, que está esperando que lleguen sus hijos. Están viendo si viajar o no. En base a la información que le entregan por parte del ejército, si este avión efectivamente va a poder despegar, aterrizar primero acá en Arica y después despegar con sus hijos. Se confirma entonces la llegada del subsecretario de las Fuerzas Armadas a la región de Arica. Él viene viajando en estos momentos acá, debería llegar a eso de las 1 de la tarde, por lo menos aquí a Arica y también al cuartel. Importante va a ser ese diálogo, Daniel, porque por lo que yo te he mencionado acá, con respecto a que a estos cuatro muchachos se van a tener que devolver, supuestamente, a firmar un papel, que no van a poder salir todavía de lo que es la región. El diálogo que va a tener su subsecretario de las Fuerzas Armadas acá con esa familia va a ser importantísimo para llegar a acuerdos, a consensos y zanjar definitivamente el regreso de estos conscriptos que se quieren ir hacia la región metropolitana y quieren terminar de hacer el servicio militar de forma definitiva. Hay mucha incertidumbre, hay mucha información que no es correcta y que se le está entregando finalmente a las familias. Y eso es lo que nos mantiene también, Daniel, en angustia y en un estrés emocional impresionante. No es fácil tampoco hacer que se devuelvan los muchachos que salieron de este cuartel ayer porque ya estaban tranquilos bajo techo, con comida, con sus mamás. En fin, es parte de lo que se está viviendo acá. Lo importante, lo que vamos a quedar atentos es que por esa puerta hace media hora empezaron las cuatro otras mamás que todavía no habían visto a sus muchachos, a sus hijos, para poder, primero, constatar el estado de salud y, segundo, firmar los papeles que quedan para poder retirarlos y así irse en vuelo comercial, eso también es importante, en vuelo comercial hacia la región metropolitana. Porque cuál es la postura de las ocho mamás que están acá en la región de Arica es que ellas, a toda costa, los quieren llevarse, los quieren retirar de la región y lo van a hacer a través de vuelo comercial, que es la parte que hoy día todavía está haciendo un tira y afloja, Daniel, porque, al parecer, la postura del ejército sería que todos juntos se devuelvan a la región metropolitana. Es por eso que te digo que el diálogo que tenga hoy día el subsecretario de las Fuerzas Armadas con las mamás que están acá va a ser crucial para saber cuándo se van a devolver finalmente estos concriptos desde Arica hasta la región metropolitana, Dani. Sí, hay alguien de Arica, eso sí, que nunca va a volver y que no perdamos de vista esto. No estamos hablando de Franco Vargas, de 19 años. Está muy bien saber qué va a pasar con el resto, porque hay muchos que están enfermos, hay muchos que están choqueados, hay otros que tienen infección, estas guardas bacterias, lo estábamos viendo, que están graves, dos de ellos. Pero lo importante acá también es poder entender finalmente qué fue lo que pasó, entender si acá hay prácticas que van en contra incluso del sentido común. Y te lo digo porque a medida que se han ido conociendo más informaciones, entendiendo que hay una investigación que está desarrollando el ejército, mandatado por el Ministerio de Defensa en este caso, se han ido conociendo datos. La imagen que estamos viendo ahí, ese documento que tú conseguiste, Darinka, es bien interesante porque acá nosotros estamos conectados también con mucha gente que ha hecho el servicio. Entonces, hay personas que me están escribiendo y me dicen lo que se ve, llevan puesta ropa, dice, prenda de camuflaje, se llama camisa en el ejército. Primera cosa, no es una chaqueta, me están diciendo. Abajo llevan una polera. Bueno, el tema es que lo que están diciendo algunas personas, algunos conscriptos, es que en partes del ejercicio, en lapsos del ejercicio, los hacían sacar sentiendo parte del abrigo. ¿No es así? Por lo tanto, aquí hay que configurar bien, hay que reconstituir bien. ¿Qué fue lo que pasó, Darinka? ¿No es así? Exacto. El llamado que se hace finalmente es a una reconstitución de Siena, ¿no? Lo que dicen en los conscriptos que conversamos con ellos anoche, es que, claro, había lapsos de esta marcha, en donde les hacía sacar esta camisa, ¿no? Que se le llama, que tú muy bien corriges, en donde ellos quedan en polera. Y algunos de ellos, por circunstancias que todavía desconocemos, deben ser parte del ejercicio también, quedaron mojados esa ropa. Entonces, cuando ellos se devuelven, cuando ya la crisis no daba para más y se devuelven todo desde Putre hasta Cádrica para ser analizados y chequeados la salud, algunos tenían, les faltaba la ropa, llegaron mojados, con tos, con fiebre, en fin. Entonces, son lapsos de esa marcha en la que hay que ser bien rigurosos y la investigación así también lo determinará en qué momento en esa marcha se falla, ¿no?, con el protocolo. En qué momento ellos se sacan la chaqueta, esta camisa, en qué momento ellos quedan mojados, terminan despojándose de algunas prendas y que eso finalmente sería como el punto cúlmine de lo que fue toda esta choque que ellos vivieron finalmente arriba y que terminaría entonces con Franco trasladado hasta un centro asistencial en donde ahí, horas después, fallece, ¿no? Y tú muy bien lo dices, que qué bueno que lo recalques, Daniel, que el núcleo de esto, el norte de esto, es Franco Vargas, quien fallece finalmente en esta marcha en Putre, porque él, según dicen los testigos, habría dicho que se sentía muy mal, que se había desmayado, que estaba solamente en polera y que estaba mojado. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de esto finalmente, porque hoy día hay alguien que ha fallecido y que no está y que, como tú bien dices, no se va a devolver este avión hacia la región metropolitana. Entonces, es una investigación que va más allá de quiénes están enfermos o no hoy día. Es una investigación que tiene que esclarecer quiénes son los responsables de la muerte de Franco Vargas porque estos muchachos van a cargo de alguien. Finalmente, la investigación que tiene que terminar, Daniel, ¿cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuál es la reconstitución de escena que terminó con la muerte de Franco Vargas? Dani. Sí, ¿no? Y también hay que empezar a entender porque he leído, lamentablemente, las redes sociales son abiertas, aquí tenemos libertad de expresión, cualquier persona puede decir lo que quiera, ¿no? Mientras no incita a la violencia, pero cuesta entender la poca empatía de muchas personas respecto a este caso que están llamando con calificativos muy duros a estos jóvenes, también a sus mamás. Un poquito de empatía, diría yo, un poquito de prudencia antes que termine la investigación, por lo menos, ¿no? Si usted tiene hijos, probablemente sabe lo que significa lo que se siente cuando usted cree o siente que su hijo está siendo víctima de algún daño, de algún maltrato, psicológico, físico. Uno sabe cómo reacciona, por lo tanto, es fácil ponerse los zapatos de estas personas, ¿no? Saber lo que están sintiendo. Y también, Darinka, hay que entender que acá hay servicio militar, son tradiciones que llevan mucho, mucho tiempo, son personas que deben ser puestas al límite, pero acá me imagino que debe haber prácticas que son consensuadas. Por supuesto. Que pasan ciertas revisiones, ¿no es así? Por eso, acá se los lleva al límite, efectivamente, porque los están preparando para un servicio militar. Efectivamente. Pero por eso yo mismo recalco, hay momentos de esa marcha que van a tener que ser reconstituidos y reevaluados sobre qué pasó exactamente. Porque si esto se hace todos los años, efectivamente, esto se hace todos los años, pero hay algo que falla. Y esa falla hay que encontrarla y por eso es que se está dando la rigurosidad máxima en esta investigación. Y por eso es que, ojo, la familia de Franco también, que era una investigación civil, porque recordemos que esta es una investigación interna por parte del ejército. ¿Qué pasa con la investigación civil? Eso también lo está llevando la familia de Franco y lo más probable es que se sumen las familias de estos concriptos que están aislados acá y más aún, aquellos que siguen graves en el hospital militar. Hay algo en esa marcha que definitivamente falló. Y eso lo va a tener que determinar la justicia, porque si se hace todos los años, algo cambió en esta marcha que hizo que hoy día tengamos a uno de los concriptos fallecidos, Dani. Así es, Darinka. Bueno, vamos a estar conociendo más cosas. ¿Qué es lo que ha pasado respecto de las madres que estuvieron llegando ayer por la tarde, tarde noche, también el día de la mañana y que lograron entrar entiendo a eso de las nueve y media de la mañana? ¿Qué es lo que va a pasar con ellas? ¿Qué es lo que va a pasar con estos jóvenes ahora? Hay incertidumbre, Dani, con esas mamás, porque yo te mencionaba hoy día que hace un rato que les han avisado a ellas que van a ir a buscar a sus hijos a donde están ellas que puede ser un albergue, también les han prestado casas para que se queden a dormir con ellos. Los van a ir a buscar porque falta firmar un papel y no se podrían ir sin ese papel. Entonces, algo que ellos creían que estaba cerrado, la verdad es que se vuelve a abrir, ¿no? Y ellas están súper reacias a que eso ocurra. Ellas dicen que ya firmaron todo lo que tenían que firmar y que ellas tienen ya pasaje para mañana y que ellas van a ser firmes en que van a estar con sus hijos en todo momento. O sea, aquí, Daniel, lo que hay que cuidar finalmente es que todo este proceso las mamás lo quieren hacer con sus hijos. No quieren dejarlos nunca ya. Tienen mucho miedo de qué les pueda pasar o cómo ellos también se puedan sentir. Ellas sienten mucha angustia por lo que vivieron ellos también allá arriba. Entonces, se ha generado también esta especie de nebulosa que vamos a tener que confirmarlo con el subsecretario de las Fuerzas Armadas cuando llegue acá a eso de la 1 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Por qué finalmente los hacen devolverse a este cuartel si ya supuestamente estaba todo zanjado ayer a las 2 de la mañana? Bueno, hoy día a las 2 de la mañana. Entonces, bueno, se ha generado nuevamente una herida, una angustia que se está abriendo y el proceso de las madres que acaban de entrar acá está comenzando. Ellas tienen que chequear que sus hijos están bien, que conversar lo que haya que conversar y firmar los papeles que haya que firmar. Pero estas cuatro madres que ingresaron también acá se van de forma civil hacia la región metropolitana a menos que en un diálogo con la subsecretaria de las Fuerzas Armadas eso cambie. Pero la postura de ella es irse con sus hijos, nunca dejarlos, y irse en un vuelo comercial finalmente, no en este militar que se daría a cabo hoy, Daniel. Para entender también durante esta mañana, durante esta jornada se ha dado a conocer el informe final también que explica, da una explicación, una causa de muerte específica, clara, concreta de este conscripto, ¿no? De Franco. ¿Qué es lo que dice esa información y por qué es tan relevante también para el desarrollo de la investigación que desarrolla el ejército? Daniel, lo que dice el informe es muerte súbita sin intervención de terceros, ¿ok? Eso es lo que dice en términos generales ese informe, pero insisto en este concepto, Daniel, hay alguien que va a cargo de ellos y se tiene que hacer cargo también de lo que les pasa, si ellos se sienten mal, ellos están a cargo de poder tratarlos, de darle la medicina, de lo que sea y por eso insisto, es muy delicado, aquí hay algo que falló y eso se tiene que investigar, el informe dice muerte súbita sin intervención de terceros, claro, pero lo que dicen los testigos, los compañeros que estaban al lado de Franco es que Franco efectivamente había pedido no ir a la marcha, esto es parte de lo que se tiene que investigar, lo que dicen los testigos es que Franco había pedido no ir a la marcha porque sentía muy mal que se desmayó ya en la marcha varias veces y que sentía mucho frío, además, que él pedía abrigo y que no se lo habían dado, es parte de las versiones que están de los testigos hoy día que pudieron dar durante esta jornada con respecto a lo que sucedió allá arriba y majaderos con esto es parte de la investigación, pero hoy día tenemos a alguien que no va a volver a la región metropolitana porque falleció por las condiciones extremas, verdad, el putre y otras variables también que se tienen que investigar para esclarecer realmente qué fue lo que pasó y qué decisiones también se tomaron allá arriba para que llegue finalmente a la muerte de Franco Vargas. Darinka, ¿qué es lo que has escuchado tú respecto de las versiones que hablan de un brote de un brote viral, de un brote bacteriano incluso antes de que subieran a hacer este ejercicio? Hay personas, hay mamás que están diciendo que algunos de sus hijos les habrían manifestado que ya habían algunas personas con síntomas de algún tipo de enfermedad respiratoria antes de subir y aún así se decide subir porque puede haber sido esto un cuadro viral por ejemplo que haya estado recién comenzando que se estaba incubando que tenía algunos síntomas entre algunos concriptos pero que claramente podría haber estado en desarrollo por lo tanto eso hubiese impedido la realización de un ejercicio como este en altura además, ¿no? Lo que dicen las madres es que hay un cuadro viral o de bacteria porque hay ambos en estos casos de los contagios que se inició antes de que ellos subieran a esta marcha de hecho hay algunos de los aislados que no subieron porque le estaban haciendo chequeos médicos ¿ok? Simplemente por eso no subieron entonces efectivamente hay mamás que dicen que el resto que no estaba siendo chequeado médicamente porque quizás la sintomatología era mucho más baja subieron igual entonces este virus y esta bacteria ya estaba rondando o estaría rondando mucho antes de que subieran finalmente a putre de hecho hay algunas mamás he escuchado dos de hecho desde que llegamos acá nosotros a Arica hemos escuchado dos madres que incluso querían darlos de baja antes de que subieran a putre porque sentían muy mal y ellas no querían que estuvieran en esas condiciones finalmente porque ellas les pedían a los que estaban encargados que dieran cierto medicamento y según ellas dicen no se los daban es por eso que ellas antes desde mucho antes estaban pidiendo esta baja desde la segunda semana de abril más o menos entonces sí eso también es parte de la investigación que pasó antes porque no se escuchó finalmente si es que fue así a los que estaban enfermos entonces bueno es parte de lo que se está llevando hoy día y parte también de la angustia porque esa madre que vivía pedía la baja antes de que todo esto ocurriera está en estos momentos hablando adentro con sus hijos que en estos momentos está aislado de la niña ¡Darín!